Bueno, Daniela Martín, qué gusto verlos, bueno, ya los de su generación, ya no me puedo incluir, la verdad. ¿Cómo que no? Estamos todos. ¿Ya están ansiosos de esta próxima presentación en Poxysam? Sí, sí. Como nosotros. Se nota, creo. Sí, sí estamos muy ansiosos y la gente nos ha escrito por redes sociales y la verdad pues esto salió porque la gente lo pidió y lo ha apoyado muchísimo y se les agradece infinitamente. Creo que es un proyecto que nunca nos pasó por la mente, como que yo, en lo personal, pues nunca me atreví a soñar con algo así. También por otra parte es muy fuerte saber que ya estamos en edad de un reencuentro, es muy fuerte, pero se disfruta. Oigan, pero los fans, yo a cada lado que voy que están ustedes, veo que hay muchas fans, perdón, que están esperándolo. Sí, sí, la verdad, como dice Dani, queremos agradecer infinitamente a la gente que por ellos es posible todos estos sueños que estamos cumpliendo. Porque realmente es un sueño, nunca se nos pasó por la cabeza, más allá de que es un sueño, revivir algo así, ¿no? Pues de tantas novelas, todos juntos, cantar los temas de todos. Hay muy buena vibra acá en el plantel, tanto en la producción como en el elenco. La estamos pasando muy bien y nos estamos preparando a full. Pues pueden ver acá toda la apuesta, allá están los coreógrafos, muy bien por allá, me Roberto también. Estamos a full, a full para llegar ya mañanita, que es este jueves, así los queremos invitar, que es el primer golpe de esta gira. Y nada, tenemos esa ansiedad linda, rica de esto que se nos viene. Así que muy felices y volviendo a lo mismo, gracias a toda la gente que hace posible esto, que compro su boleto, que nos dedica un poquito de tiempo, que nos apoya por las redes muchísimo y que nos demuestra cariño, que nos dice qué canción quieren escuchar. La verdad que estamos muy felices. Yo quiero complementar esta respuesta porque Martín es muy modesto, pero la verdad es que desde que Martín decidió regresar a México, todas las fans han enloquecido y ese es el lugar que Martín se merece. Creo que nos dejó con el corazón roto a todas cuando se fue a Argentina, pero me da mucho gusto que haya regresado y no se lo pueden perder en vivo porque está muy increíble. A mí me gustaría saber si a Daniela Luján le rompió el corazón Martín, no en la novela, en la vida real. ¿Nunca buscaban una relación? No, no. Nos fuimos muy amigos. Yo no, fíjate. Nos queremos tanto, tanto. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Martín? ¿Podría ser ahora? No, chavo, ahorita sí ya te fallo. Ahora sí, ya me la robaron y estoy súper feliz, súper feliz por ella. Como que Martín es el hermano mayor que siempre quise tener y soy muy su fan, además. O sea, fan, fan de... Pero ustedes nunca perdieron el contacto, o sea, terminaron la novela y nunca más se volvieron a ver o siguieron en contacto. Tuvimos mucho tiempo, cuando yo me regresé todavía no estaba en las redes sociales y sí nos distanciamos un tiempo hasta que después nos encontramos por las redes y empezamos a escribirnos y ya con todo este proyecto. Nos encontramos en el 2019, ¿verdad, Dani? Sí. Por Monterrey. Andábamos los dos haciendo distintas promociones y yo estaba en una radio así y fue un momento que lo voy a recordar para toda mi vida porque fue muy fuerte. Estaba haciendo una entrevista y se abre la puerta de la cabella y aparece Dani. ¿Después de qué? ¿17 años? ¿17 años menos así? Fue una locura. Y lo más lindo es verla a los ojos y sentir ese cariño, ese respeto, ese amor que nos tenemos y creo que eso lo llevamos al escenario, ¿no? Y de verdad, no os voy a mentir, se me pone la piel chinita porque es una relación muy linda. Dani es una persona, así como ella, me he echado flores, yo también he echado todas las flores porque es una súper profesional, una compañera que nos encuentra en todos lados. Y en lo especial tenemos una química muy linda que pueden pasar mil años más, pero nos vamos a ver y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces se disfruta mucho al lado de ella. Creo que el fenómeno es porque crecimos juntos, o sea, lo que Martín y yo y todos los que estamos en este show vivimos cuando éramos niños, solo como que nosotros lo podemos entender, como que compartimos esa vivencia junto con el público que creció con nosotros a través de la televisión. Y ese creo que es el fenómeno que está haciendo que esto funcione, ¿no? O sea, como que la gente vuelve a escuchar esas canciones y se vuelve a sentir de esa edad igual que nosotros. Y me encanta. Sí, me da nervio, pero está bonito.